Hola, hola. Es un certificado de calidad de los servicios de contratación, en este caso del ayuntamiento, que es un departamento muy importante en el ayuntamiento, en lo que es el engranaje de la administración. Bueno, nuestro departamento de contratación, el año pasado, tramitó 150 expedientes aproximadamente, lo que supuso, en términos de contratación en dinero, 14 millones de euros. Eso, el que se certifique que se siguen todos los trámites y que está perfectamente hecho, yo creo que es un reconocimiento al servicio y a todos los que trabajan en mí.